Hola a todos, miren lo que acabo de hacer palitas, han hecho palitas con material reciclado miren, recién la acabo de cortar para hacer una palita, miren tan tan tan, facilísimo, le corte los costaditos hasta ahí y listo y tengo tres palitas de distinto tamaño, miren este es de otro tamaño, ven que sabe fácil, con una tijerita esas que están en la primaria miren, y listo, chan chan, espero que reciclen y hagan palitas chao, no olviden de suscribirse al canal y de poner me gusta si les gusta el video y de compartir para que todos aprendamos a reciclar y no generar mucha basura y cuidar el medio ambiente, chao